Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este tu canal. ¿Y qué te traigo hoy? Bueno, vamos a seguir con la tendencia vintage. Y aquí te traigo un corazón también que puedes obsequiar para cualquier evento o ceremonia o si lo quieres hacer para tu casa. Es un adorno estilo vintage country. Y vamos a empezar. Y aquí vienen los materiales. Vamos a necesitar listones, si es lo que quieres ponerle, listones de diferentes anchuras. Yo voy a utilizar este que está un poco ancho porque de aquí voy a hacer unas flores. También vamos a necesitar listón en fibra natural. En este caso, bueno, es un galón o un bolillo, depende de cómo le llamen en tu país. Fibra natural en cordón. tela, estilo encaje, manta prelavada, algunas figuras en acrílico o lo que tú le quieras poner a tu corazón. Pueden ser esto o algunas impresiones que yo hice que baje del internet estilo vintage. Son cartas de amor, postales, lo que te pueda servir. Bisutería antigua, bueno, estilo antiguo, que pueden ser llaves, pueden ser santitos, no sé, flores, lo que se te ocurra. También vamos a ocupar hilo con su aguja. Y pues lo básico de siempre que es silicón frío, caliente, alfileres, tijeras, lápiz, alambre. En este caso es un alambre de calibre entre 22 y 24 porque vamos a formar este corazón. También vamos a necesitar pinzas de punta para formar nuestro corazón. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a tomar nuestro alambre. Bueno, creo que lo voy a cambiar. Este es 24. Lo voy a cambiar por un 22 porque este realmente creo que sí se me hace un poco grueso. Aquí está. ¿Cómo vamos a formar nuestro corazón? Bueno, vamos a medir más o menos la mitad. Ahí le vamos calculando. Yo considero que esto es así. Y lo vamos a doblar un poquito. Y aquí, en esta curva, pues lo vamos a curvear un poco más. Te puedes apoyar de algún envase o simplemente con la mano le puedes ir dando forma. De los dos lados. Y vamos a ir viendo Más o menos dónde va a quedar. Entonces, aquí vamos a doblar un poco. Bajamos el otro, el otro alambre. Y volvemos a doblar. Para ir tomando la medida y que nos vaya quedando nuestro corazón. Por ejemplo, aquí quedó esta curva un poco más amplia. Bueno, voy a corregir. En este caso, ¿cómo? Pues recorriendo el alambre. Lo vuelvo a enderezar. Y bueno, vuelvo a doblar más hacia adentro. Para que nos vaya quedando nuestro corazón de una forma uniforme. Y bueno, ahí está. Bueno, ya tenemos nuestro corazón. ¿Sí? Bien derechito. Y vamos a empezar a ponerle la fibra natural. En este caso, el cordón. Puedes empezar así. A poner el cordón. Y al mismo tiempo va sujetando la unión del corazón. Pero si sientes que se te dificulta. Lo que puedes hacer es poner un poco de cinta adhesiva. Para que se esté quieto nuestro corazón. Y bueno, pues podamos trabajar con él. Ok. Para esto, pues obviamente ya tenemos nuestra pistola de silicón. Caliente. Yo te sugiero que cuando pongas tu cordón lo pongas en la parte donde vamos a adornar o que se le ponga mucho adorno para que se pueda tapar el inicio y el final de el cordón donde lo estamos poniendo. Vamos a poner un poquito. Nada más esto es para que se pueda sujetar y que se esté quieto. Y así lo vamos a ir forrando todo nuestro corazón. Corazón. De tanto en tanto puedes ponerle un poquito de silicón pero en la cuerda o en el cordón, perdón para que se esté quieto y no se nos vaya a deshacer y podamos seguir avanzando. Y así nos vamos a ir por todo nuestro corazón. Y así nos vamos a ir por todo nuestro corazón. Ya terminamos de forrarlo y ahora le vamos a poner el tool estilo encaje. Hay que fijarnos bien cuál va a ser el derecho y cuál va a ser el revés para que nos vaya a quedar bien. Aquí puedes utilizar dos silicones. En este caso yo voy a utilizar el líquido pero tú puedes usar el caliente si te acomodas más con ese y lo que vamos a hacer es ponerle por un lado de la cara del corazón cualquier lado que tú veas que es el que te conviene más vas a poner el silicón en este caso como es el líquido el frío vamos a esperar a que se oree un poquito o que agarre un poquito de de aire para que no esté tan líquido y no nos vaya a costar trabajo pegarlo. Vamos a suponer que ya pasaron unos cinco minutos más o menos y vamos a poner el encaje o el tul estilo encaje y lo vamos a poner. Obviamente vamos a dejar que seque bien para seguir trabajando con él en adornarlo. Ahorita es el momento de que si está un poco flojo nuestro encaje pues es el momento de estirar y poner tensa la tela para que se vea bonito nuestro corazón. ya que esté seco vamos a recortar al ras para que nos quede bien bonito nuestro corazón. En lo que se seca esto lo vamos a hacer a un ladito te voy a enseñar a hacer unas flores que yo le pongo a mi corazón o que en algunas ocasiones utilizo son estas flores en este caso yo ya hice de listón satín y de manta y bueno te voy a enseñar a hacerlas. Yo así las hago si por ahí ven algún este video en youtube hay bastantes videos para hacer flores de listón pues háganlo y si les gusta como lo hago yo pues también háganlo. Vamos a tomar la punta de nuestro listón en este caso es una tira de manta y vamos a doblar la punta hacia adentro a ver si se alcanza a ver así y ya con nuestra aguja obviamente con el hilo montado vamos a empezar a plizar y a enroscar o enrollar la puntita de nuestra flor entonces la vamos a enrollar hacia adentro damos otras puntaditas para que se esté quieto porque esto va a ser el centro de nuestra flor y bueno ya teniendo esto así vamos a empezar a doblar nuestro listón así o a torcer de estar así hacia atrás hacia afuera o hacia atrás o hacia atrás de lo que va a ser nuestra flor entonces vamos a hacer esto vamos a doblar o vamos a poner en el centro de la flor y volvemos a dar otra puntadita y nuevamente volvemos a torcer hacia afuera así las veces que sean necesarias para que se empiece a formar la flor aquí ya llevo tres ahora si que tan apretada o que tan flojita quieras la flor pues eso ya tú lo decides volvemos a dar unas puntaditas sujetando lo que ya doblamos para que no se nos desarra la flor y seguimos volvemos a torcer hacia afuera no importa que se les deshilache o se deshaga las orillas de la tira de manta el chiste es de que se vea antiguo y si no quieres este terminado bueno pues te puedes conseguir algún listón de fibra natural o de manta ya que bien que vengan hechos o listón de satín o si no pues las compras ya hechas obviamente es más rápido te tardas menos en hacerlo eso tú ya lo decides y Gracias por ver el video Bueno, vamos a dejar nuestro corazón nuevamente por un lado Y vamos a empezar a hacer los adornos o lo que le vamos a poner Yo aquí dibujé unas tiras más o menos de un centímetro y medio Que aquí las tengo Y bueno, las vamos a recortar La cantidad, eso tú lo decides Para hacer estas tiras Doblé la tela en varias partes Y con un lápiz y una regla Pues marqué las tiras Al filetí y bueno, por último vamos a cortar Que fue lo que hicimos ya en este caso Más o menos estas tiras tienen... Son como 50 centímetros Lo que tienen estas tiras Entonces yo lo que voy a hacer Es cortarlas por cuatro Algunas, otras las voy a dejar más largas Y así lo voy a hacer con varias No todas Porque aún así las voy a dejar más Más largas Y las vamos a acomodar Las vamos a desordenar Un poquito Y las vamos a poner Encima de otra tira de manta Y le vamos a hacer un nudo Para hacer una especie de moño De moño despeinado Lo voy a repetir Porque me perdí Entonces esto va así Okidoki Aquí está Vamos a terminar de adornar Nuestro corazón Yo quería ponerle Estas impresiones Como adornan el corazón Pero están demasiado grandes Y bueno, me van a tapar el tul Y no queremos eso O por lo menos yo no Entonces vamos a empezar Pegando esta especie O esta especie de moño Que hice Con las tiras de manta Puedes poner el listón satín O puro listón de fibra natural Lo que tú quieras Yo le voy a poner Esta figura de corazón Pero antes de ponérsela La voy a adornar Y para esto Bueno, pues le voy a poner Flores en pasta francesa Y para esto Y para esto No, pues le voy a ponerle No, pues le voy a ponerle Bueno, ya que lo terminamos de adornar Pues lo vamos a pegar Y lo mismo vamos a hacer aquí con el centro de nuestro moño Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya terminamos nuestro corazón Estilo vintage Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Y muchas gracias